Voluntarios ecuatorianos que participan en un ensayo clínico de una vacuna de origen chino recibieron su tercera dosis para cumplir con el esquema de vacunación. El objetivo del proyecto es que el país pueda importar el fármaco. Los fabricantes tienen varias ofertas. Eduardo Ruiz es uno de los primeros ecuatorianos que recibió su tercera dosis de la vacuna china Sifivax. Él aceptó ser voluntario para un estudio clínico de fase 3 que se desarrolla en nuestro país. Muy positivo porque no he tenido ningún problema. Esa es la tercera dosis que me he puesto y es la final. El estudio inició el pasado mes de marzo y para comprobar la eficacia y seguridad de la vacuna a los voluntarios se les aplica tres dosis que comprende el esquema de dosificación en un periodo de 60 días. Si me contagio, ¿cuánto me protege? Y que no caigan en severidad de la patología. Los ciudadanos que se vincularon al proyecto cumplieron con ciertos requisitos. Son monitoreados por un laboratorio privado y hasta el momento los efectos adversos han sido mínimos. Es la única vacuna con la que hemos tenido experiencia en un estudio clínico y es muy segura. Voluntarios, participantes, ninguno ha tenido un evento adverso serio a la fecha. Con estos resultados, asegura el gerente del laboratorio encargado del ensayo, está en manos de las autoridades a autorizar la importación de esta vacuna. Los fabricantes incluso tienen una oferta para Ecuador. Volumen de las vacunas que ha ofrecido el laboratorio de al menos 20 millones de dosis ofrecen a un precio preferencial y la transferencia de tecnología. Nadie más lo va a hacer. Son 5 mil ecuatorianos que participan en este ensayo clínico y está previsto que hasta finales de julio concluya la aplicación de la tercera dosis e inicie los procesos de investigación. Tenemos que hacer seguimiento de 14 meses, comenzar a analizar pronto y poder publicar y que se pueda aprobar esta vacuna por emergencia, que es lo que se necesita. Esta vacuna ya ha sido aprobada en varios países. Informó Priscila Cadena.